Y esto que arranca es... Ok mi gente, vamos a invitarlos a bailar Esto que más o menos funciona con mucho estilo, eh Proyecto X Yo sí, yo sí, yo sí Antes era el baile como pisa musareta Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes era el baile como pisa musareta Y después puedo tomar todo lo que quiera Dije en este baile yo la quiero de verdad Conocí una flaca y nos pusimos a tomar Ella se tomaba todo lo que sea Y para no hacerme no me puse a tomar igual La pisa musareta me salvó Si no estaba muerto Yo andaba parado de tomar Yo le sé que entré No sé qué pasó Solo sé que al final de cuentas Tuve que pagar la cuenta Y la placa se me borró Antes era el baile como pisa musareta Y después puedo tomar todo lo que quiera Antes era el baile como pisa musareta Y después puedo tomar todo lo que quiera Y suavecito y despacito Las mujeres dándole la vueltita señores Proyecto X en casa Arriba mi gente Un saludo especial A todos los residentes bolivianos de Estados Unidos Y España Querían Proyecto X Arriba mi gente Esas pampas Arriba que suelen Viste ropa de primera y deja el ombligo fuera Entra bailando la ronda Agitando sin parar Y va tomando, va tomando Coca-Cola Y bailando toda hora No me deja de mirar Con su cuerpo bien abajo Me parece que está sola Siento que me está pidiendo que yo la saca a bailar Y voy bailando, voy tomando su cintura Con su forma arrolladora Y me hace suspirar Y se requiebre, menea, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y se requiebre, menea, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y voy de frente, requebrando Y bailando y ya no puedo parar Allí esa niña moviendo su cinturita Me hace suspirar Y voy de frente, requebrando Y bailando y ya no puedo parar Allí esa niña moviendo su cinturita Me hace suspirar Y se requiebre, menea, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y se requiebre, menea, menea, menea Y comadre Y se levanta, levanta, levanta Un fuego a mi compadre Y voy de frente, requebrando Y bailando y ya no puedo parar Allí esa niña moviendo su cinturita Me hace suspirar Y voy de frente, requebrando Y bailando y ya no puedo parar Allí esa niña moviendo su cinturita Me hace suspirar Eso Y con Proyecto X Todo el mundo a bailar Venga Eso Mueve, mueve la cintura a esa muñeca Que por la noche está loca por bailar Mueve, mueve la cintura a esa muñeca Que se baile y ya comienza todo el mundo a balancar Mueve, mueve la cintura a esa muñeca Que por la noche está loca por bailar Mueve, mueve la cintura a esa muñeca Que se baile y ya comienza todo el mundo a balancar A ver si sube y sube Va moviendo la cabeza Y requebrando la cintura a esa muñeca A ver si sube y sube Va moviendo la cabeza Y requebrando la cintura a esa muñeca Se mueve hacia allá Se mueve hacia acá Yo quiero ver a toda la gente así bailar Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Yo quiero ver a toda la gente así bailar Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Yo quiero ver a toda la gente así bailar Se mueve hacia allá, se mueve hacia acá Con proyecto X que te invitan a bailar Todo el mundo con las paredes arriba que suene Baila con el tiempo de aquí Dijo vos el garoto y quiero una sacudir Yo no la conocía, tiene una daña en el ombligo La cara de angelito pero no como sin pernar Cuando fuimos a la pista la quise impresionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Me dijo no te aplicas y vos no podés seguirme Sonriendo me dijo está todo ilegal Mirándome a los ojos comenzó su movimiento Yo me quiero matar De gelatina parece gelatina La mira y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina parece gelatina La mira y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar Vente 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 A ver si ¡Arranca! Queremos mandar un saludo y mensual para Nelson y su esposa Emily Con mucho cariño ¡Coyecto X! De gelatina parece gelatina La mira y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar De gelatina parece gelatina La mira y me fascina con su forma de bailar Como gelatina Me devuelva Demorada ¡Coyecto X! ¡Coyecto X!